Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, formamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con la nube tercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, formamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con la nube tercio pelo. Y de ahí, juntitos los dos, cerquitos de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todos los demás nos olvidamos. Si nos dejan.